Los desarrollos que se llevan a cabo con la impresión en 3D han permitido dar soluciones médicas. El último gran ingenio salido de una impresora 3D es una prótesis de tráquea capaz de adaptarse al crecimiento. Salud en CMI Internacional. La sección de salud es patrocinada por Nueva EPS. Una malformación en los bronquios de tres bebés fue lo que motivó a médicos y cirujanos del Hospital Infantil Universitario de Michigan a desarrollar tráqueas en 3D. Kaiba, Garrett e Ian son tres niños que no podían respirar bien por una malformación en los bronquios llamada tráqueo broncomalacia, una enfermedad de la vía aérea central que se caracteriza por debilidad de la pared y disminución dinámica de la luz de la tráquea. Por el momento no hay cura para esta enfermedad, pero con la impresión en 3D se logró una solución importante. Se les implantó una férula impresa con esta técnica para mantener abiertas las vías respiratorias. Estas fueron hechas con material que se reabsorbe. Para su creación se utilizaron tomografías computarizadas de las tráqueas del niño y un modelo informático realizado con láser para llevar a cabo la impresión. Luego se cosieron en las vías respiratorias para ampliar la tráquea y los bronquios. El primer niño tratado operado con esta férula fue en el 2012. Hoy ya tiene tres años con una satisfactoria evolución. Esto demuestra, según sus investigadores, que es una opción prometedora para los niños que en estas condiciones no tienen muchas opciones de vivir. Tres niños pioneros en el mundo en beneficiarse de este método que les da un nuevo aliento para vivir.